La Secretaría como tal se conforma en octubre del 2017 a partir de la sanción de la ley que le da cuerpo y comienza un trabajo muy intenso que se viene sosteniendo que tiene que ver con justamente conformar una estructura que vaya más allá de las personas que puedan circular, sino una estructura que pueda garantizar una intervención rápida y eficiente. La Secretaría, como te decía, se crea en octubre del año pasado apenas tiene pocos meses, pero todo el trabajo que se viene haciendo tiene que ver con esto, con escribir los programas acordes poder conformar equipos en territorio hay lugares donde se requirió mejorar en cuanto a la cantidad de personal había lugares que los trabajadores estaban en situación de beca lo cual dificultaba muchísimo poder empezar a conformar equipos y demás por las condiciones en enero pasaron, los primeros días de enero pasaron a contrato 130 trabajadores de SANAF en toda la provincia y en estos días terminamos ya de terminar, de finalizar este circuito administrativo donde van a ingresar 94 contratos más Bien, ¿y de qué área serían estos contratos? Los contratos, nosotros vamos, el total de las personas que pasaron de becas a contrato, trabajan en distintos programas y en distintos dispositivos que conforman la SANAF La SANAF no tiene un único programa La SANAF es muy amplia Actualmente contiene el programa de fortalecimiento familiar El programa de fortalecimiento familiar, lo preventivo ecos, hueche, están distribuidos en distintos lugares de la provincia con distintas conformaciones Los hogares, los cainos, los cainos niños, adolescentes y demás y tenemos algunos lugares socioeducativos que también conforman este cuerpo Somos muchos, mucho personal la SANAF tiene y esto implica redefinir En estos cinco meses, creo que la conformación como secretaría es un paso gigante muestra una decisión muy fuerte respecto a comenzar a definir cuestiones en torno a las políticas públicas referentes a la niñez, a la adolescencia y familia tomando lo que se venía haciendo, que ha sido sumamente importante pero el impacto que tiene a nivel nacional la creación de una secretaría es muy importante quizás nosotros no logramos hoy tener el alcance de lo que implica como provincia tener una SANAF con rango ministerial para poder pensar, trabajar e implementar las políticas de niñez, adolescencia y familia Esto no se hace de un día para el otro requiere tiempo, requiere mesas de trabajo requiere de mucho trabajo unificarnos para poder construir una identidad como SANAF que nos permita mejorar e ir instalando nuevos programas y nuevos acompañamientos que se requieren Rosana, sin duda es un avance muy importante para la provincia de Río Negro y como vos nos mencionabas se está complejizando más el rol social para las instituciones también como que año a año tenemos más complejidades sociales Lamentablemente hay un aumento y las situaciones se van complejizando por eso la SANAF no puede funcionar sola el concepto de corresponsabilidad para poder abordar integralmente es fundamental si es necesaria la SANAF pero también es necesario el trabajo conjunto que podemos hacer con otros organismos para hacer un abordaje integral yo creo que Bolsón tiene un gran avance destaco el trabajo que se viene haciendo en la comunidad del Bolsón respecto a las mesas ya hay mucho trabajo hecho hay un andar respecto a esto que pongo en valor porque no podemos pensar en esta comunidad una intervención si no es desde el orden de lo comunitario y eso es un avance enorme en otras localidades se requiere más acompañamiento se requiere instalar estas mesas poder instalar esta corresponsabilidad con otros porque no es algo que viene desde hace mucho tiempo cada realidad implica pensar en un abordaje teniendo la lectura de lo que ocurre en cada una de las localidades esta mañana hablaba con otro medio y les decía llevamos muy poco tiempo cinco meses no es mucho y es mucho pero en algún aspecto trabajamos con muchas urgencias que requieren de abordajes rápidos hay cuestiones que requieren más acompañamiento y requieren ir afinando el lápiz en algunas cuestiones pero se está haciendo un trabajo muy importante y destaco el trabajo de aquellos que se disponen al mismo Karina, bueno, ya hay un avance importante porque ya tienen cartelería en el verano estábamos sin cartelería y la gente nos preguntaba dónde estaban exactamente, bueno, es un proceso y en este proceso que como describía Roxana lleva apenas cinco meses nosotros como equipo que venimos recorriendo desde hace unos años y atravesando distintas gestiones lo primero que realmente ponemos en valor desde la gestión de Roxana es en principio esto es la primera vez que el canal viene y me ven sentada al lado de la persona a cargo de esta forma, como tan claramente de construcción conjunta el hecho de que de entrada se haya llamado a los equipos a reuniones provinciales hacer un proceso donde repensarnos donde tomar identidad donde profundizar especificidad del área para nosotros tiene un valor inmenso entonces si tenemos que esperar un ratito más para tener las dos oficinas abajo lo vamos a esperar con te diría que con una postura optimista vos Romy y a través tuyo la comunidad sabe lo difícil que era la situación de las becas lo difícil que era la situación en muchos momentos de los fondos de no tener suficiente personal para poder llevar adelante lo que la comunidad nos pide a las instituciones y al Estado y a su vez hacerlo como nosotros tenemos la expectativa de hacerlo no nos gusta hacerlo de cualquier manera nos gusta hacerlo con ese plus de estar sentados con las otras instituciones con diferentes áreas de la comunidad a la mañana, a la tarde cuando sea necesario entonces haber dado esos pasos en relación a la valoración de los equipos técnicos en tanto necesidad que urge como respuesta para las familias para la comunidad y la eliminación de las becas como situación que habla de posicionamiento de área se entiende como decisión de política pública tener la beca como herramienta de contratación que no es tal pone al área en un lugar muy bajo en valoración de decisión política se entiende lo que quiero decir entonces para nosotros esos dos pasos tener haber estado en esa reunión en Bariloche el otro día con Roxana coordinando la reunión como una técnica más esto es inédito entonces si le vamos a tener que bancar un tiempo más para tener aquellas cuestiones que son necesarias no estoy diciendo que no lo sean pero entendemos las cosas como proceso hace muchos años que este equipo de Bolsón por suerte sostiene continuidad en el trabajo entonces sabemos creo que aprendimos a enfocar por donde van nuestras urgencias si necesitamos las cosas edilicias que necesitamos por supuesto pero hasta el momento estamos acompañando y celebrando este proceso que está que está encabezando Roxana Roxana realmente ha sido un cambio cualitativo y cualitativo para la provincia y para todos los trabajadores del área porque realmente sabemos que ellos muchas veces se sentían huérfanos de la provincia de cuál era el rol de la institución y cómo trabajar con los jefes con las secretarías que es muy importante yo provengo de un trabajo técnico entonces justamente pongo en valor esas prácticas las prácticas que pueden hacer una diferencia enorme en una intervención acertada realmente nuestro trabajo amerita otro tipo de jerarquización otro tipo de encuadre que realmente podamos trabajar juntos para disminuir dentro de nuestras posibilidades si hay una situación de vulneración intervenir rápidamente repetimos una frase al interior del equipo es que cuando estamos muy cansados porque a veces son las 9 de la noche 10 y estamos todavía trabajando nos repetimos permanentemente que los chicos valen el esfuerzo y todos justamente creo que de toda la provincia necesitamos crear esa identidad que nos va a permitir trabajar juntos para poder superar los conflictos y no 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 Gracias por ver el video.